¡Suscríbete al canal! ...al ex gobierno de Mauricio Macri, que colaboró nada más y nada menos que con la directadura boliviana entregando armamento, un delito de lesa humanidad, estamos hablando, para que nos demos cuenta de qué es lo que se denunció. Y para hablar de esto queríamos acá con nuestro amigo de la casa porque, bueno, queremos saber su opinión y a mí me interesan algunos aspectos realmente, a ver por dónde lo le... ...estamos hablando, sin más presentación, de Luis Ángel de Lía, no necesita mucha presentación en esta radio, obviamente. Bueno, nuestro amigo compañero, Luis, ¿cómo estás? Acá, Nabuel y Tomás, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día, Nabuel, Tomás y todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento. Bueno, Luis, ayer obviamente fue feriado, no hiciste tu editorial, entonces, bueno, los oyentes, te hablo como oyente, los oyentes de AM740, yo creo que todos estamos muy interesados realmente en saber en cómo lees, cuál es tu opinión sobre la denuncia que se dio al expresidente Macri. Bueno, primero pedirle perdón al pueblo boliviano, a todo el pueblo boliviano por semejante barbaridad, ¿no? Es que el gobierno de Mauricio Macri haya entregado una buena cantidad de partidos militares para fortalecer el golpe. Es un hecho repudiable en lo político y condenable en lo penal, ¿no? Esperemos que la justicia boliviana, un poco el tiempo más, viste la captura internacional de este delincuente que es Mauricio Macri, que, bueno, no tenemos dudas que ha operado la desestabilización y el golpe a la democracia en Bolivia. Hay datos que son informativos, ¿no? Que hoy, este, el que fuera embajador de Bolivia en, perdón, embajador argentino en Bolivia, sea ministro del trabajo de Gerardo Morales, no, realmente es un hecho que no me extraña, que el 5 de septiembre, exactamente dos meses antes, se hayan apuntado, dos meses antes del golpe, ¿no? Que no se hayan apuntado en Bolivia, perdón, en Fujuy, en Fujuy. Iván Catrán, Iván Catrán, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, ha adortado, y que la agenda haya sido marihuana, viste el golpe, ¿no? Es que, es una cosa tremenda, yo pregunto, le pregunto a ustedes y le pregunto a los oyentes, si esto no es don, ¿por qué? Pero, este, el don fue la peor de las visiones, ¿no? Este, cómo puede ser que estas cosas sucedan con, con total, este, infunidad, ¿no? Y sobre todo, llegar a ver, cuál, cuál fue el papel de este ministro del trabajo de, de Morales, este, este, no, existí por Hernando Álvaro García, ex embajador de Morírez, el actual ministro, este, y hay fotos que yo publiqué ayer en Twitter, Sí. Eh, muy claras, de Morales organizando operativos, los días previos al golpe, con aviones de la Fuerza Aérea Argentina. La verdad, este, es para analizar la captura internacional de Mauricio Macri, y para que el Parlamento Argentino disculpa rápidamente la intervención, este, institucional, y se establece el objetivo argentino, en la provincia, este, ¿no? Este, ahora, esto es un poco de material que puedo agradecer, ¿no? Luis, yo cuando pasó esto sentí un poco que, que lo que siempre venías diciendo, ¿no? La falta de Estado de Derecho en el macrismo, eh, la, la, la convivencia realmente, la relación que tienen, eh, con, con, con una baja democracia, con la dictadura, eh, Mauricio Macri, eh, su gobierno y toda su trupe, algo que vos siempre venís hablando, eh, pero con esto, con esto sentís que, 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 que se confirmó un poco más tus palabras de siempre? Bueno, sí, sí, este, realmente, el macrismo goza de una impunidad, este, muy grande, que me permite hacer este equipo de tu sueño. Vos fijate que los grandes, eh, medios nacionales, este hecho te es gravísimo, para mí que casi no, no lo registra. Yo, eh, la mente, empezar a hacer el papel de rojo, este, en, por lo adivinio, tanto como que juegas, este, en la política argentina, el otro día dicen intratable, que nos preocupaba la situación de los derechos humanos en Haití, y seis días después, fíjate lo que pasó, ¿no? Sí. Digo, como que lo que opera con el imperio está todo bien, lo que enfrenta a esos sistemas, bueno, goza de, de total impunidad, esperemos que esto cambien. Eh, sí, Tomás, no sé si estás acá. Sí, sí, acá estamos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. No, Luis, comentar, la verdad que el personaje Gerardo Morales, ¿no? Que justo esta semana que se cumplieron los dos mil días que mantiene presa a Milagro Sala, eh, suma esta, esta cuestión, ¿no? Que ya lo veníamos hablando, pero ya con pruebas, ¿no? De, de, de la complicidad con el golpe de Estado. ¿Qué personaje, la verdad, que sumó ahí el, el, el radicalismo? Que muchas, muchas veces veíamos en las redes, ¿no? Cómo pedían, ¿qué va a decir ahora el radicalismo? ¿Qué va a decir ahora el radicalismo? ¿Cuándo parece que, 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 que es uno de los protagonistas, justamente, de, de esta intervención y de, de ayuda al golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo lo es, Luis? Sí, totalmente. Realmente, el, el radicalismo que vuelve, este, digamos, al estadio pre-alconcinista, ¿no? Un, un papel ligado, este, a los peores intereses antipopulares de, de América Latina, ligados a la oligarquía del imperio, ¿no? Realmente un papel, un papel muy feo. Por eso, mirá, te voy a contar un chimento barato de barrio. Ayer me visitaron, este, en mis lugares, se están iniciando a licenciarlas, dos diputadas juzgarias, ¿no? No las voy a quemar porque me voy a decir, no importa. Sí. Un hombre habilitado, se dijo de Morales, cuatrocientas hectáreas de siembro de cannabis medicinal. Ahora, cuando vos vas a estar bueno, no son cuatrocientas hectáreas, tiene treinta mil hectáreas centrada, ¿entendés? Sí. Y esto es algo que escandaliza a todo Jujuy, de nadie le llama la atención, ¿no? O sea, un país donde hay muchísima intimidad, ¿no? Y vos sentiste, como ciudadano común, que se te arreglen en la cara, ¿no? Lo último, ahí dijiste un poquito, ¿qué es lo que habías hablado en Intratables de Haití? ¿Y cómo estás viendo lo que está pasando en ese país? Relacionado también con acá, increíblemente se sumaron muchos en la posición a decir, Argentina puede terminar siendo Haití. Bueno, acá dicen cualquier cosa, suelen hablar cualquier cosa. Ayer veníamos a la líder galleguera de los setenta, Patricia Bullrich, integrante de la convicción de Montoneros, entrar, ahora se llama Patricia Bullrich, y era de Guedón, entrar a una protesta, a una protesta, en los sectores agrofondadores, sectores evidentemente ladrones de los centenas, que tienen una capacidad de evasión anual extraordinaria. La gran pieza de esos sectores, y si tenemos un poder como país hay que cortar la evasión. El otro día me decía un productor agropecuario muy conocedor del sector, que el campo, entre comillas, de la de 40.000 millones de dólares, realmente una banda de 20 años, que nos hace a todos muchísimo, muchísimo lado. Luis Ángel, te agradecemos mucho, como siempre, queríamos empezar el programa, con vos marcándonos el camino político, sobre un tema realmente que llegó para quedarse, y es muy importante, como la de Núñez, en Bolivia. Bueno, espero que la justicia boliviana avance, y que esto tenga la condena, la condena que se merece. Le tenés fea, digamos, la justicia boliviana, uno cree que puede avanzar. La justicia argentina, vos la conocés, la conocés muy bien. ¿Qué expectativa tenés ahí? Mirá, el otro día un ministro, en voz baja un ministro argentino, me dijo, la justicia argentina está en pausa. No avanzó la reforma judicial, no ha habido cambios estatulares, la corte es la misma. Bueno, estamos en pausa. ¿Qué pasará, qué pasaría en la Argentina, si, por razones políticas, esa pausa se rompiera, a favor de la organizada? Bueno, están ustedes las retornas. la esperamos, la esperamos con ansias. Luis, te agradecemos mucho, y te agradecemos, obviamente, como siempre lo hicimos al aire, pero ahora lo hacemos con vos, te agradecemos, porque estamos, estamos al aire, porque, porque vos no diste este espacio, y hasta que no te arrepientas, vamos, vamos a seguir estando acá. No, entonces va a estar por mucho tiempo. Un abrazo grande, y también todavía. Abrazo, abrazo grande, querido, mi compañero y amigo, aquí de esta casa, entonces, empezamos con, Luis Ángel, de línea, nada más y nada menos.